Hoy esta muestra se logró gracias a la colaboración de mucha gente, porque tener acá realmente el arpa de San Pallo, la guitarra de San Pallo, su sombrero, es muy significativo e importante para nosotros. Buscar material no fue fácil porque la señora de Aníbal no estaba en Paysandú, pero sí, bueno, gracias a la colaboración de muchos, logramos tener algo y si no tratamos de reproducir lo que podíamos, pero para nosotros era muy importante que Aníbal estuviera también en un lugar donde todo el mundo tiene acceso y por lo menos viera parte de su vida y lo que significa para todos los anduceros. También hay fotos, poemas. Hay fotos, hay poemas, hay libros, hay discos de pasta, de los primeros de Aníbal, el disco del río Uruguay, el río Los Pájaros. Por eso digo, todo muy significativo, que cuidamos mucho, con mucho esmero, con mucho amor, porque realmente esto es historia pura y historia nuestra.